Es que el Estado de Derecho permite en Puerto Rico, ocurra o no ocurra, que se pueda abortar niños hasta el último momento del embarazo. ¿Acaso no queremos prohibir que eso pueda ocurrir? Esa es la pregunta. A mí me resulta un poco insólito, es que estemos legislando, ¿verdad? Para un problema que desde mi punto de vista no existe. ¿Y por qué meterse con las decisiones de las mujeres? Yo creo que todo el mundo tiene el derecho de decidir sobre su cuerpo. El Estado no tiene que meterse. Nosotros las mujeres hemos recorrido un camino muy largo para obtener los derechos que tenemos hoy en día y todavía nos queda mucho más. ¿Por qué hacer legislación para quitar la decisión del cuerpo de la mujer? Cosa es que estábamos conversándolo antes con el grupo de trabajo y yo traía a la atención la palabra futil, que quiere decir innecesario, inútil. Con cuantos problemas que estamos en Puerto Rico, con tantas controversias. Estamos hablando de un por ciento, es decir, en el 2021, según los datos de salud, una terminación de un embarazo a ese punto. Margarita, Margarita, es que tenemos que hablar de los datos. El Departamento de Salud reconoce, y así se lo comunicó a la Comisión de Asuntos de Vida y Familia, que no tiene todos los datos de los abortos que ocurren en hospital. Margarita, además de esto, pero déjeme ver si me permiten explicar, porque necesito explicar la información. Además, como ya indiqué, en las vistas públicas se comunicó que en Puerto Rico, en una clínica privada, se abortan niños de hasta seis meses. ¿Y cuál es el ácido? Pero es que, Margarita, ¿acaso uno no es suficiente? ¿Cuán futil puede ser con los problemas? Pero Margarita. Llegan el tiempo a los legisladores en cosas que no son tan importantes. Pero bueno, yo sé que está la doctora. Margarita, son vidas humanas. No tengo más discusión. Son vidas humanas. No tengo más discusión. Pero está opinando. No tengo más discusión. Pero está opinando. Y son vidas humanas. Yo trabajo en eso. Pero entonces, tiraron una legislación. No, perdóneme, señores. Vamos a... Pero entonces, tiraron una legislación. No, perdóneme.